Esto es Oficier 89 Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Donde te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De medrales su dolor Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de nadie Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Tengo luz de amor En la mirada En la mirada Dibujo corazones En el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Donde te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De medrales su dolor Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero